Era Noche de Reyes y el primer evento que organizó a Penélope Benidorm en el 2015, tras el exitazo total en Nochevieja. El listón estaba muy alto, pero nuevamente, Penélope Benidorm no defraudó a nadie y volvió a llenar la sala de jóvenes con muchas ganas de fiesta. A la cita, no faltaron los más que inestimables DJs, Space Elephants, David Furilo o Jesús Castillo, entre otros, que hicieron vibrar en todo momento la discoteca. A destacar la gran actuación de los Warrior Beers, que recibieron la aprobación continua del respetable sin dejar de bailar y saltar los grandes escritos musicales. El recibimiento de los Reyes Magos y de este nuevo año fueron más que un motivo de celebración Penélope Benidorm. ¡Gracias!